¡Amigos! ¡Qué bonito! ¡A la bobera mejor! ¡Vamos, vamos, te bailes! ¡Córrela! ¡Amigos! 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 ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Amigos! ¡Ábreme la puerta, mi negra que me estoy mojando! Ábreme la puerta, mi negra que estoy empapando. ¡Ven aguanto nuestro recordero! ¡Me estoy congelando! ¡Ven aguanto nuestro recordero! Siento el congelando Ábreme la puerta, mi negra Siento el congelando Ábreme la puerta, mi negra Siento el congelando Ven a pantolín, trabocero Siento el congelando Ven a pantolín, trabocero Siento el congelando ¡Azul! ¡Azul!